Faro de Mayo es la mayor altura de la península de Omorrazo, cara norte de la Ría de Vigo y sur de la de Pontevedo. La distinguiréis por las antenas que se elevan en su cima. El paisaje hacia el sur muestra la Ría Cosmopolita, desde el Estrecho de Grande, la ciudad de Vigo y al fondo las bahías de Bayona, Silleiro y las Islas Cíes. De esta cima, hiriendo hacia el norte, las Rías de Pontevedo y Arousa, con las islas del Parque Nacional Ons y Sálvora, son el telón de fondo. Las poblaciones que aparecen corresponden a una de las zonas ceroturísticas de la provincia de Pontevedo, Portonovo y San Xenxo. Continúa la Ría para rematar en tambo y la desembocadura de Lérez, fin de la Ría Pontevedo. Gracias. Gracias. Salto. Gracias. Gracias por ver el video.